Nothing's gonna change my world Es como un duelo, yo creo que un duelo interpretativo en el que no sabes quién va a ganar. Ella está increíble, míralo a él, está arrebatador. En ningún momento bajan la guardia y siempre están esperando a que el otro tire la toalla. Solo con verlo llorar, ese llanto casi seco, y realmente lo único que te entra en ganas es de coger al tío y darle una chuchón y poder decirle Pero hombre, no te preocupes, que puede que ella no quiera entenderte, pero yo sí. Y yo viendo esta peli, solo tengo una palabra, guapo, más que guapo.